¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a cambiar la contraseña de nuestro Wi-Fi de Win. ¿Cómo podemos hacerlo? Si no sabes, quédate hasta el final porque te voy a enseñar paso a paso. Primero que nada, tienes que saber cuál es tu IP para que la puedas colocar en tu navegador, en la parte del URL. Si no sabes cómo hacerlo, vamos a entrar aquí en el comando Ejecutar CMD y acá vamos a escribir lo que es ipconfig y acá nos aparece nuestra puerta de enlace predeterminada 192.168.18.1 Esta es nuestra puerta de enlace predeterminada para todos los modems que son Win. Esto también lo puedes ver en la parte posterior de tu router. Una vez que ya conozcas, abrimos nuestro navegador y aquí en la parte de arriba vamos a darle Enter y aquí ya nos aparece lo que es el panel de la página de Huawei. Aquí vamos a colocar el nombre de usuario que también aparece en la parte posterior de tu router. Vamos a colocarlo. Escribimos también la contraseña. Ya logramos ingresar a nuestro router y aquí como tú ves, aquí en el estado de conexión de la red normal vemos la configuración del Wi-Fi, tenemos aquí parte de USB, reiniciar el teléfono que viene conectado, dispositivos que están conectados a una computadora y también los dispositivos que están conectados por medio de Wi-Fi por celular. Lo interesante es que tú puedes controlar, ver quiénes están conectados. Esto es muy interesante. Ahora, ¿cómo puedo cambiar la configuración de mi contraseña y ponerle otro nombre que no venga de fábrica? Simple, aquí le das en el botón donde dice configuración Wi-Fi. Aquí nos aparece esta ventana donde vamos a ponerle el nombre de Wi-Fi en esta parte y aquí la contraseña. Ok, esta parte de abajo donde dice 5G es para aquellos dispositivos justamente que son 5G, los reconoce en automático. Ok, nosotros tenemos el 2.4 GHz y aquí lo vamos a colocar nuestra contraseña. Una vez que ya lo modificas, le das guardar y ahí ya tendríamos lo que es nuestro cambio de usuario y también nuestra contraseña de Wi-Fi. También este botón donde dice reiniciar es para poder reiniciar de fábrica también tu contraseña. Lo puedes hacer y aquí en USB también te permite lo que es habilitar el uso de Wi-Fi, también de internet por medio de impresora y almacenamiento. Bueno, este video ha sido para aquellos que tienen este Internet Win, es muy rápido, se los recomiendo. Para poder ver la rapidez de tu internet, abres una pestaña y aquí vas a colocar FAS. Colocas FAS.com, le damos Enter y aquí automáticamente te va a mandar lo que es tu velocidad en internet. Aquí te va a salir lo que realmente tú tienes en tu internet. Esperamos solamente unos segundos que cargue y tenemos de velocidad 280 MB. Espero que este tutorial te haya servido, te haya gustado. Si fue así, manito arriba, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho para ser parte de esta comunidad. Y conmigo será, hasta un próximo video. Chau, chau.